Acá está Ángela. Hola Ángela. Hola, ¿qué tal? Bien. Vos veías que tus chicos necesitaban cantar, tener más cultura y no la tenían. ¿Y eso te preocupaba? Sí, mucho. Porque acá en el barrio necesitamos mucho apoyo de la gente. ¿Entonces saliste a buscarlo? Claro, salgo a buscar y en realidad ahora recién encontré. Ah, encontré. Donde mando a los chicos míos que... que un lugar que acá no había. Entonces acá... ¿Pero dónde los mandabas antes? Él mandaba a maestras particulares. Ah, particular. Particular. Y ahí tenía que pagar. Sí, tenía que pagar. Sí. ¿Y estás contenta con el resultado? Sí, estoy muy contenta porque la maestra le da apoyo, demasiado apoyo a los chicos. Que los chicos... muchos chicos no tienen para ir a estudiar, para pagar y para estudiar. Entonces acá ellos se organizaron y para... para poner para los chicos pobres en realidad. Bien, bien. Vos fijate, ¿no? Entonces, por un lado la necesidad de los chicos pobres, dice Ángela, y está hablando de ella y de sus hijos. Y por otro lado, la organización, la ONG Mensajeros de la Paz. Graciela, entonces, se junta. La necesidad con la solidaridad. ¿Qué es lo que le ofrecen ustedes a estos chicos que los vemos tan felices? Bueno, nosotros somos una ONG internacional, estamos en 52 países. Tenemos en Argentina proyectos tanto para tercera edad como para niños. Y en lo que es niños, acá trabajamos con el barrio acompañando a las familias. Ajá. Como decía recién acá a la vecina, tanto en lo que es educación, documentación, en todo lo que es medicación. Porque Paula, nuestra conductora, decía que cifras oficiales indican que hay un número grande de chicos que nunca, por ejemplo, les leyeron una poesía. Y acá, ¿qué les ofrecen ustedes? ¿Qué talleres dan? Amor, sobre todo. Sobre todo amor. No, hay talleres de danzas, danzas latinoamericanas, donde está la cuestión transcultural, porque es una zona donde hay mucha migración, tanto del interior del país como de países vecinos. Y es como el reconocimiento de la identidad de nuestro barrio. Hay mucha vulnerabilidad en estos barrios pobres. Sí, son situaciones de riesgo que van apareciendo día a día. ¿Ustedes las atienden? Nosotros las atendemos, sí, obviamente, no solos, porque se necesita el Estado y la presencia del Estado. ¿Hay psicólogos en el equipo de ustedes? Sí, yo soy terapeuta familiar, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, como me están mirando ahora. Bueno, ahora miren ustedes, Paula Fede. Ustedes ven la necesidad, la solidaridad, el resultado de esto tan gratificante que yo les digo. Pero ustedes tengan en cuenta una cosa. Maxi está trabajando con los chicos al aire libre. ¿Por qué? Porque el localcito que tienen, que se los presta un vecino, se los voy a mostrar. Vengan. A ver. Imaginen ustedes que en este momento estuviera lloviendo. Entonces, los chicos tienen que recibir los talleres de música, el refuerzo escolar, en este ámbito, en este ámbito tan reducido. Pero fíjense, una habitación tiene que tener cuatro paredes. Esta habitación tiene solamente dos paredes. Imagínense por ahí, por esas dos paredes que faltan, se cuelan el frío. Imaginen que lloviera. Ahora mismo está haciendo mucho frío. Por suerte hay sol todavía y los chicos pueden hacer la actividad ahí en esa canchita. ¡Gracias!